Música Sociedad La Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, anticipó cortes para el domingo en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba por trabajos programados. En su mayoría se trata de tareas de mantenimiento, miramas, renuevan alerta por tormentas fuertes para Córdoba a los barrios afectados y horarios. De 7 y 30 de la mañana a 1 y 30 de la tarde zona afectada, barrios Belgrano y Villa Belgrano, en forma parcial. De 7 y 30 de la mañana a 13 zona afectada, barrios Nueva Italia, La Hortensia y Parque Monte Cristo, en forma parcial. De 8 a 10 zona afectada, barrio Observatorio, en forma parcial. De 8 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde zona afectada, barrio Alejandro Centeno, en forma parcial. Música Música